de seguridad, pero pasando un poco a los hechos ya que se suscitan, al menos en este municipio de León, el robo a las escuelas en la ciudad pues ha sido una constante, ha ido en incremento durante los últimos meses del año. Los más afectados, lejos de ser los destrozos que provocan los delincuentes en las instituciones, son los padres de familia y los hijos, estos niños o los estudiantes, que detienen su aprendizaje debido a la suspensión de clases que hay cuando se quedan sin sus materiales. Así, al cierre de octubre de este año, la línea de emergencia C4 ha recibido al menos 263 llamadas de diferentes centros escolares, escuelas, para denunciar que fueron víctimas de lo ajeno. Este es un reportaje que le presentamos hoy como portada y es una investigación que realizó mi compañero Jorge Hernández, a quien saluda a través de la línea telefónica, para que nos cuente un poco más sobre estos robos recurrentes a las escuelas. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Pues sí, como lo mencionas, ya es una reincidencia prácticamente sobre este delito que la Secretaría de Seguridad Pública debería de empezar a incluir en sus reportes, ya que tras una solicitud al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4, pues se logró revelar que hubo 263 robos en al menos 10 meses durante este año, Carmen. El promedio de los robos por mes, el mes que menos ha tenido casos de robos de aparatos electrónicos y el material didáctico de los alumnos es abril con 17 robos, prácticamente un robo cada dos días y el mes que tiene más casos de robo a escuela es el mes siguiente de mayo con 38 robos, Carmen. El resto de los demás meses esta problemática no se detiene y vemos que se sigue incrementando entre 19 y 28 casos al mes de robos, Carmen. De los 263 casos reportados, los afectados señalaron a las operadoras de la cabina durante la elaboración del polio del reporte que los ladrones en tres de los casos habían saqueado estancias infantiles. Asimismo, este número de veces fue visitado por universidades públicas de aquí la ciudad que también fueron visitadas por los ladrones. La solicitud menciona, Carmen, que en 43 de los casos los denunciantes dijeron que la institución pública afectara a un preescolar. Es decir, que a nivel más básico de la educación no se exenta de la delincuencia. En 20 el escenario había sido pues un preescolar y en otros 180 casos, Carmen, el resto de los denunciantes no especificó si se trataba de una escuela o un grinder, pero como hay escuelas que son al mismo tiempo secundarias, entran en este en esta clasificación para que sean 263 escuelas robadas. Déjame hacer una comparación con el año pasado, el mismo el mismo tiempo, esta cifra iba a 219 escuelas que habían sido robadas, ahorita son 263 y en su mayoría para no entorpecer las investigaciones del Ministerio Público, Carmen, cuando se reportaron los robos, la orden que tiene la Secretaría de Educación de Guanajuato pues es suspender las clases para no entorpecer las investigaciones mientras el Ministerio Público realiza las investigaciones. Los ladrones para ingresar a las escuelas han brincado bardas, destrozado mallas y clónicas y están realizando boquetes en las paredes para realizar los robos que son cometidos principalmente en las altas de la madrugada y reportados al amanecer cuando los alumnos entran a sus clases, Carmen. Oye, Jorge, es lamentable esta situación considerando que los niños son quienes se quedan sin clases y que además a veces esto impacta pues en toda la dinámica familiar porque los papás, ahora es muy común que tanto papá y mamá trabajen y bueno, los niños pues en el tiempo que se van a la escuela, pues esto es un respiro para que los papás puedan ir a hacer sus labores regulares, ¿no? Entonces cuando un niño se queda sin clases afecta toda la dinámica y además pues pierde días que son útiles en su preparación. Esto hay que decirlo, o sea, cuando se roban escuelas públicas o incluso escuelas privadas, pues los afectados son los menores y les estamos robando no nada más el aparato electrónico sino la oportunidad de capacitarse y de crecer en conocimientos. Así es, Carmen, sobre todo como lo menciona los padres de familias que trabajan y luego se enteran de que sus hijos tienen que ser pues regresados a sus casas y estos ya no cuentan pues con la las facilidades de regresar y pues se quedan pues prácticamente a la merced de de la calle o de algún vecino como ocurrió pues el pasado viernes en la colonia Vista Esmeralda, Carmen, se quedaron doscientos niños de un preescolar sin clases debido a que los ladrones durante la madrugada saquearon el el jardín de niños. Ellos hicieron un boquete en la en el jardín de niños nueva creación ubicada en la colonia Vista Esmeralda y luego de que las maestras se dieron cuenta de que había estos daños en la parte trasera de la escuela y los daños en las chapas se percataron que se habían llevado los ladrones hasta los lápices, las libretas y todo el material que se encontraba pues aquí en esta escuela pues sin sin olvidar mencionar que pues se llevaron una computadora, una impresora, una bocina. El el monto de de los robos, Carmen, en la mayoría de las escuelas es muy similar lo que se llevan, las mallas ciclónicas, los aparatos electrónicos y el común denominador de estos hechos es que la mayoría de las veces no hay personas detenidas a pesar de que pues en este hecho los vecinos se prepararon y entregaron a los responsables a la policía municipal una banda de seis personas al parecer paracaidistas de la colonia Vista Esmeralda al cuestionar al ministerio público sobre su situación jurídica nos confirmaron que sí había una denuncia penal por el robo del kinder pero que las seis personas que fueron entregadas por la ciudadanía pues no habían sido entregadas a disposición del ministerio público. Cabe hacer mención, Carmen, que durante la temporada vacacional las escuelas del municipio van a tener mayor vigilancia, esto de acuerdo con el delegado de la Secretaría de Educación Pública, Fernando Trujillo, y que las zonas detectadas con mayor número de reincidencia en robo de equipos de cómputo y electrónicos son las colonias o los polígonos del barrio de San Miguel, la zona de Villas de San Juan y el polígono de las Joyas, Carmen. Es así la situación del panorama sobre el robo de escuelas que pues se vive aquí en la ciudad de León. Jorge, muy importante también lo que mencionas, estamos a punto de iniciar la temporada vacacional de Sembrina, también hacerles pues un llamado a los padres de familia, a la gente de las colonias, sobre todo donde ya saben que hay o que se han dado casos de robos a escuelas, pues que se pongan de acuerdo, que hagan rodillas de vigilancia, que se aseguren todos los días pues de que la escuela continúe bien cerrada con candados, pues para proteger el patrimonio de sus hijos, el patrimonio que les va a estar ayudando a que tengan una educación de calidad. Así es, Carmen. Y en otro tema, pues déjame comentarte que pues esta mañana autoridades de los tres órdenes del gobierno pues dieron inicio al banderazo del operativo Guadalupe Reyes que tiene como objetivo la prevención de delitos y accidentes y este operativo, Carmen, de todas las corporaciones e instituciones de los tres órdenes del gobierno estará vigente de hoy 11 de diciembre al 6 de enero. Hoy en la mañana el alcalde López Santillana pues comentó, ¿verdad? Que entre los operativos que se encuentran durante esta temporada está el acompañamiento bancario para las personas que vayan a cobrar su aguinaldo, los operativos de alcoholímetra para evitar que los conductores se excedan en el alcohol y provoquen algún accidente y de la habilitación de los albergues del DIP para las personas en situación de calle o vulnerables pues puedan ser aquí atendidas y canalizadas con la autoridad correspondiente. En este banderazo de inicio estuvo también el secretario de seguridad pública del estado, Álvaro Cabeza de Vaca, quien dijo que para este operativo el estado de fuerza sumaba más de 18 mil 288 funcionarios dedicados a la seguridad pública y a la atención de emergencias y que el personal estará desplegado a lo largo y ancho de los 46 municipios de Guanajuato. Para cuidar las personas, familias, bienes y el entorno se juntarán con tres mil 493 unidades entre patrullas, ambulancias, unidades de rescate, motobombas, grúas y un helicóptero. Y como parte de estas acciones, Carmen, durante la temporada invernal se habilitaron 178 refugios temporales que tendrán una capacidad para atender a 57 mil personas. Por otra parte, el secretario de gobierno del estado, Luis Ernesto Ayala, dijo que para salvaguardar la integridad física y la vida de los guanajuatenses visitantes y turistas, se realizará el operativo en carácter preventivo para reforzar las medidas de precaución durante esta temporada, Carmen. Importante esta temporada, como siempre, Jorge, porque pues se incrementan desgraciadamente el número de accidentes, sobre todo yo creo que considerando los que tienen relación con el consumo de alcohol, justamente por la temporada festiva, ¿no? Entonces, pues bueno, mantener ahí la comunicación también con las autoridades, ver cómo van a estar desarrollando estos programas preventivos y bueno, pues estar al pendiente de que ojalá la gente que salga a divertirse pues regrese con seguridad a sus hogares. Así es, Carmen, y además, más allá del alcohol y de los excesos de las fiestas navideñas, pues los funcionarios hicieron un llamado también para enfrentar las bajas temperaturas que se avecinan en diciembre e hicieron un llamado a los ciudadanos adultos mayores de edad, a los más pequeños y a las personas con enfermedades crónico-degenerativas a que extremen sus precauciones y se abriguen bien durante esta temporada para evitar los cambios bruscos de temperaturas. Muy bien, Jorge, pues tener en cuenta también las recomendaciones de las autoridades y bueno, estaremos al pendiente de cómo se vaya desarrollando este operativo. Agradecemos mucho tu reporte. Muchísimas gracias, Carmen. Un saludo a todos. Buenas tardes. Saludos.